Si algo me gusta estar contigo Acariciarte y hablarte al oído DJ Christian Hill No sé qué dices tú que me emblocas Porque para mí ya no es irse de otra Abrázame y verás Te bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Es más yo besaré Tu boca y tu pie Seamos uno, ve Seamos uno, ve Abrázame y verás Te bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Es más yo besaré Tu boca y tu pie Seamos uno, ve Seamos uno, ve Seamos uno, ve Tienes rica, maquillaje en su carapita Tan caliente al gente Te pita, pita, pica Poner sal, no te niña se me quita Mamita pa' quitar Quiero que sepas que eres mi favorita En Alagoza se me dice Resumiendo las horas Con tan solo una mirada me desmodona Te lo digo que tiene una corona Ella es mi reina Ella es mi reina, mi leona Que anda junto a este como metadona Si algo me gusta es estar contigo Contigo, bebé Acariciarte y hablarte al oído No sé que tienes tú que me brota Porque para mí ya no es irse otra Abrázame y verás Qué bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno, ve Seamos uno, ve Seamos uno, ve Sueldo, ve Pégate y báilame con coraje Tampelado pegado hasta que tu cuerpo estare Volta, ve Es lo que traje Quiero que te acrime No quiero que te relajes Se acabó la morriña Ya ando contigo sin cariña Me encanta comerte Porque lo puse como piña Quítémonos la riña Abrázame y verás Qué bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno, ve Seamos uno, ve Abrázame y verás Qué bien te sentirás Y que mi corazón siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno, ve Seamos uno, ve Pégate y báilame con coraje